Norman me acaba de quitar un demonio que tenía en mi cabeza, y está en esta botella. Nadie debe de beberla jamás, porque podría ser muy peligroso para las dimensiones y para cualquier otra cosa que pueda afectar el bienestar de Tortillaland. ¿Luego empezará a hablar en catalán? Es que el dios Tucumato es de Barcelona. ¿Qué hiciste, Juan? ¿Por qué le hiciste? ¡Fargan se lo bebió y ahora habla catalán! ¡No, Fargan! ¡Soy catalán, eh! ¡Fargan, por dios, habla, di algo! ¡Cuyons!